¡Día de masacre! ¡Honor y gloria a los héroes del pueblo! ¡Honor y gloria a los traídos del quince de siempre! ¡La sangre de la maga! ¡Honor y gloria a los traídos del pueblo! 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 ¡Honor y gloria a los traídos del La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Aquí en el aeropuerto de Ayacucho, donde más de 10 personas fallecieron, aquí, donde vemos incluso militares, con los rojos cubiertos, familiares, por la parte de allá, haciendo el romerío, como ellos le dicen, espero pronunciarlo bien. Bien, vamos a acompañar en este dolor al pueblo de Ayacucho. ¡Seguro que voy a pagar! ¡Mi último aliento va a ser pedir justicia! Y leíme como estos asesinos han reído de nosotros. ¡Eso va a ser mi último aliento! Mi última palabra va a ser, se hizo justicia. Quiero vivir hasta encontrar la justicia para mi hermano. ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¡Gracias! ¡Yo Henry! ¡Yo Henry! ¡Yo Henry! ¡Yo Henry! ¡Yo Henry! ¡Yo Henry! El sol eclipsa, la luna es mengua, el sol eclipsa, la luna es mengua. ¿Por qué delito padezco tanto a chucarani, mamá y huacachi? ¿Por qué delito padezco tanto a chucarani, mamá y huacachi? E o Henry, presente, e o Henry Mendoza, presente, e o Henry Mendoza, presente. ¿Por qué delito padezco tanto a chucarani, mamá y huacachi? Para no seguir muriendo por las balas del ejército y la policía, y para no seguir muriendo de hambre por la recesión que ellos han orillado al pueblo peruano. ¡Viva la lucha y el frente y el defensa del pueblo de Ayacucho! ¡Viva! ¡Viva la pueblo y el movimiento organizado! ¡Viva! ¡Viva la memoria de nuestros diez héroes de la democracia! ¡Viva! Palmas de combate, compañeros. La sangre de la madre, los más te sonidos, asesinos, asesinos, asesinos. La sangre de la madre, hermanos y hermanas. Aquí, como también quiero poner en conocimiento que en Juliaca se está realizando una vigilia para acompañar a Ayacucho y decir un 15 de diciembre, no se olvida. Hemos venido acá justamente para decirle a la asociación que no están solos, que no se desunan, que se mantengan unidos, que sigan caminando unidos, que si se desunen la justicia no va a llegar. Usted falleció, ¿no? Su hermano médico falleció. Mi hermano Marco Antonio fue asesinado un 9 de enero. Él estaba auxiliando a un herido. Cobardemente la policía lo disparó por atrás. No contento, no dejaron que lo auxiliaran. Dejaron que llegara a ser mi muerto al hospital. Ya no resistió y murió. Por eso estoy aquí. Voy a caminar hasta donde tenga que caminar para encontrar justicia por él. Vengo a Ayacucho para decirles también a ellos que no están solos, que los esperamos en Juliaca también el 9 de enero para recordar esa fecha fatídica. Nosotros también nos estamos preparando para un año de toda esta masacre que se ha vivido en Perú. Hemos venido a invitarlos a los hermanos ayacuchanos, andahuaylinos y demás personas que quieran ser partícipes de este evento. Están muy bienvenidos. El pueblo de Juliaca los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias. Acá también tenemos otro hermano, Reinaldo. Reinaldo y Laquita también, ¿no? Acá está su papá también, pues, de Juliaca, hermano. Cuéntanos un poco el caso. ¿Cuántos años tenía tu hermano o tu familiar, perdón? No, bueno, yo soy uno de los heridos de la ciudad de Juliaca y actualmente como el cargo de la vicepresidencia llevo. Bueno, yo simplemente, ¿no? Como herido también cuido justicia y de esa forma, ¿no? ¿Pero cómo lo han herido? ¿Tiene balas, perdigones? Yo actualmente tengo 86 perdigones en el cuerpo alojado. ¿Hasta ahorita no lo han sacado? No, absolutamente no, no se puede, ¿no? Yo salí hasta el extranjero y mis pruebas se fueron hasta Europa, se fueron a España, Italia y Holanda. Pero ya para mí es algo imposible, ¿no? Simplemente nos toca ir con todo eso hasta donde Dios nos da la vida, ¿no? Pero a seguir luchando, no bajar la guardia y seguir pidiendo en las calles justicia. No hay miedo, para qué decir que no. ¿En qué parte de su cuerpo le han disparado? Y hasta ahorita, sorprende, 60 perdigones, 86 perdigones, hasta ahorita lo tiene ya un año, ¿no? Casi un año. Sí, realmente es así, porque, como digo, en una primera intervención solo pudieron sacar 8 nomás, pero el resto no, ya, absolutamente para nada, queda ahí. Es algo bastante triste. ¿En qué parte ha sido? ¿En qué parte? Bueno, yo tengo lugares bastante complicados. Por ejemplo, en la cabeza tengo 4 de ellos a la altura del cerebro y también a la espalda. ¿Y en el brazo? ¿Puede haber o no? No se puede haber que tanto, pero acá en el brazo, por ejemplo, tengo 8 de acá. Ya veo, toda nuestra parte está en las ojellas. Acá están, así son 8. Todo el brazo son 41 que tengo. En total que se va a visualizar, son 86 que se ven. ¿Y usted dónde se ha encontrado en ese momento que pasó este suceso? Bueno, como siempre, como todo ciudadano, a veces ese día nosotros estuvimos por esa zona, ¿no? Como modo de visualizar el caso de Verbe, ¿no? Que es lo que había estado pasando en el lugar de los sucesos, ¿no? Pero realmente ese día los policías dispararon a quien sea, no respetaron a una niña de 14 años, junto a su madre de 50 años, no recuerdo más o menos, como cualquier cosa lo trataron, al suelo lo pusieron. Y esa cosa a veces también indigna, ¿no? Pero eso es lo que hemos visto. Entonces, toda esa cosa, no había temor de la policía. La policía disparó a quien sea. Más noche en la ciudad de Juliaca hubo una embuscada. Apagaron las luces y mataron a cualquier otra persona que llevaba una bandera, algo así, o tal vez arrengaba. Si algo tenía que estar hablando, ya era pena para que lo disparen, para que maten. Realmente así, una dictadura, una masacre total ese día, el 9 de enero. ¿Cuál es su nombre, amigo? Diego Armando Quispelivises, en el Departamento de Puno. Bien, muchas gracias. Viva la asesina, el pueblo te repudia. Justicia, 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 justicia. Bueno, bastante emotivo. Estírala las piernas. Las piernas, las piernas, estírala. Estírala las piernas, sí. Sí, sí, sí. Aquí lo dispararon aquí. ¿Aquí? Aquí lo dispararon. Aquí se cayó. Ya. En este lugar lo dispararon a mi hijo. Ya que varios compañeros levantados se lo han llevado adentro. Ahí ha fallecido. Acá adentro, en esta casa. 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 A ver. ¿Dónde encontraron el cuerpo? Aquí falleció mi hijo. ¿Dónde? Aquí lo habían puesto para que no lo sigan baleando. No, para que no sigan. Y aquí falleció. De aquí ya llevaron hacia la posta de Conchopato. Vimos que militares también entraban a las casas, también, o entraban a lugares. Aquí, como mi hijo salió de ahí, al toco le dispararon. Y mi hijo se cayó ahí. ¿Usted cuando vino ya lo encontró aquí? Yo lo encontré en la morgue ya. Porque a mi hijo, en el video, han pasado en vivo. Sí. Los que están atendiendo. Aquí, mi hijo está... Aquí falleció mi hijo, instantáneamente. Su hijo, ¿no? Clemer Fabricio. Tal vez, desde ese lugar, ¿qué pedirle a las autoridades en cuanto a la justicia? Tal vez a Dina Bolorza también. Claro, nosotros pedimos justicia, la verdad, no a la impunidad. Porque tiene que caer todo el peso de la ley a los responsables. ¿Quién asesinó a mi hijo? No creo que ya estamos un año. Hasta el momento, no hay ni un detenido, no hay ni un identificado de los culpables. Encima, nos tildaron de terroristas, de vándalos. Si hubieran sido terroristas, hubiera habido muertos, militares, policías heridos. Pero en Ayacucho no hay ni un militar herido, no hay ni un policía herido, no hay ni muertos. Solamente ellos han venido con sus voces, vienen los militares y los asesinan con armamento de guerra, que es largo alcance, que es valido. La mamá, la mamá, la mamá de Clemer. Aquí falleció Aquí pues este joven Estuvo su cuerpo ¡Clemmer Fabricio Rojas García! ¡Clemmer Fabricio Rojas García! ¡Clemmer Fabricio Rojas García! ¡La sangre derramada! ¡La sangre derramada! ¡La sangre derramada! ¡Que pedimos! ¡Justicia! ¡Que pedimos! ¡Justicia! ¡Que escuche esa dina asesina! ¡Que pedimos el pueblo! ¡Justicia! ¡Que pedimos! ¡Justicia! ¡Se cansaron! ¡No! ¡Se cansaron! ¡No! ¡Nos días hasta la victoria! ¡Vamos a Juntos Unidos! ¡Que nos escuche esa dina asesina! ¡Justicia! 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 No, no, no. 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 No, no.